Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de smartphones en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Nokia no cita en el MWC para el 24 de febrero, y el Nokia 9 PureView parece calentar motores. Poco a poco, los distintos fabricantes de teléfonos móviles que acudirán al Mobile World Congress de Barcelona van fijando los días de sus presentaciones. Ya teníamos a LG y ahora tenemos a Nokia, aunque Samsung ya se encargó de robar parte de las luces de los focos al avisar que sus Galaxy S10 llegarían algunos días antes, en un evento celebrado en San Francisco. Desde su vuelta, Nokia ha ido recuperando el afecto de los usuarios, abrazado a un Android que hace algunos meses tomó el color de One, y que sigue alimentando sus teléfonos desde entonces. Uno de los principales candidatos a ser presentado en este MWC también lleva tiempo acaparando atención, y puede que lo veamos en la ciudad con Dal. Será el Nokia 9 PureView, y tendrá, o tendría, cinco cámaras traseras. El pasado año, Nokia ya preparó varios teléfonos para ser anunciados sobre la tarima del Mobile World Congress. Uno de ellos fue el Nokia 8 Cerakow, una reedición del Nokia 8 anterior que llegaba con más potencia y un diseño bastante atractivo, pero también hubo tiempo para teléfonos menos potentes e igualmente atractivos. La gran sorpresa, sin embargo, fue el rediseño del famoso Banana Pony. El nuevo Nokia 8110 aparecía movido por K.O.S. y repitiendo el movimiento de la marca del año anterior con el nuevo Nokia 3310. Para esta edición, sin embargo, aún no se ha desvelado ninguna sorpresa de este tipo, aunque sí esperamos algunos teléfonos que ya llevan tiempo filtrándose. El 24 de febrero en Barcelona podríamos asistir a la presentación del Nokia 9 PureView, el largamente filtrado y esperado teléfono con cinco cámaras a la espalda y que podría verse con algo más de antelación en Dubái, aunque ya se verá si en público o en una presentación privada. El Nokia 8.1 Plus es otro de los candidatos para viajar a Barcelona, así como el Nokia 6.2. Lo cierto es que Nokia ha conseguido en muy poco tiempo que sus eventos sean tomados en cuenta, y es que la marca finlandesa ha logrado recuperar parte de su antiguo peso en la mente de los consumidores. Por el momento ya ha logrado colarse en el top 10 de marcas más vendidas, veremos qué ocurre en el futuro. Pero por ahora, veremos lo que tiene que decir en Barcelona. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen corporativa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral encuentra el link en la descripción de este video. Gracias por ver el video.